Yo sé que tu amor es puro peligro, yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio, ¿por qué? No se me olvide esa noche, mi guía, me engañé con la brisa, lo bruto y tu sonrisa. No se me olvide esa noche, mi guía, me empiezo de algo de frisa, que te metí en un poco de frisa, mi guía, me sentí en un poco de frisa, de volver a tu cuerpo, de ser el enterador, con tu vida, con tu vida, así como alegro, en los años, que no me trae, me veo, como el mundo, tristeza de alcoholía, me interesa de noche y de día, tengo un cuadro para conseguir canciones, inventa poemas y mi destía, que no me trae, me beso, que no me soneto de frisa, y te preocupo de la que me haga, y me deseo a mí en el universo. Yo no olvide esa noche, mi guía, me engañé con la brisa, la verdad, soy buena brisa y... Yo no olvide esa acotis, mi ciudad no me pisa, mi guía, me empiezo de algo de frisa, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!